Intentaron linchar a un presunto asaltante en la colonia Libertadores de América, en Querétaro. Los vecinos acorralaron al hombre que estaba armado con un machete y fue señalado por presuntamente robar a un taxista de aplicación. El sospechoso se subió a las azoteas para evitar ser atrapado. Finalmente, policías municipales de Querétaro se lo llevaron al Ministerio Público. Mire, así se pusieron las cosas. Gracias por ver el video.